¡Hola! Os doy bienvenido a mi canal. Seguimos con el curso de Árboles y Bosques en Acuarela. Como veis aquí os traigo unos ejemplos de árboles, ya en primer plano, con bastantes detalles, porque ya en otra clase vimos cómo pintarlos en la distancia, con atmósfera, que se ven más difuminados, con muy pocos detalles. Entonces ahora vamos a trabajar un poquito lo que es el árbol en detalle. Como veis hay varias formas de pintar árboles, hay muchísimas más formas. Aquí he elegido estas formas, estos pocos ejemplos, y podemos pintar alguno. Para pintar los árboles en acuarela no es como en otras técnicas, por ejemplo, el acrylic o el wise, que puedes pintar primero las sombras en tono oscuro y después darle luces con el tono claro. La acuarela, al ser transparente, si ponemos las sombras primero, o sea, el color oscuro primero, después nos va a ser muy difícil que el color claro se vea. Entonces vamos a empezar siempre con las luces, con el color claro, y luego como se trabaja con capas, pues o bien puedes hacerlo en húmedo sobre húmedo para que esos colores se vayan difuminando, o esperar que se seque la primera capa y luego ir dándole sombras donde vamos viendo que necesita más zonas oscuras nuestro árbol. Siempre tenemos que tener en cuenta de dónde viene la luz para poner las sombras. Hay varias formas de pintar árboles, hay personas que utilizan esponjas para hacer lo que es el follaje, yo tengo aquí dos tipos de esponjas, podemos probar ahora, yo no suelo pintar, no, no suelo no, yo no pinto los árboles con esponja, pero hay personas que sí lo hacen, entonces yo os lo quiero mostrar porque siempre me gusta que después vosotros elijáis la forma que más os gusta o más os sentís más cómodos pintando, entonces si os gusta pintarlo con esponja, pues lo utilizáis, si no, pues como yo, con el pincel. Pero me gusta que sepáis varias formas y luego vosotros elijáis la que más os gusta o os sentís más cómodos. Tengo aquí una hoja para hacer alguna que otra práctica, es de Wilson & Newton, me parece que tenía un 20% de algodón, no lo recuerdo muy bien, tiene algo de textura, y bueno, pues vamos a ver si hacemos algún ejemplo con la esponja y con el pincel y luego hacemos alguno de estos en detalle. Ahora vamos a hacer, por ejemplo, este que es más común, con más follaje, lo vamos a hacer con esponja, necesitamos agua, obviamente, el papel que lo he dejado aquí, este se me ha manchado, pero bueno. Entonces con esponja, primero voy a preparar un par de verdes, un amarillo, voy a preparar el amarillo, este mismo, un amarillo anaranjado, para crear, como he dicho, primero las luces, el color claro. Y luego, bueno, voy a preparar algún verde, este que me gusta bastante, lo podemos oscurecer con algo de rojo, de hecho me voy a preparar este mismo verde, para luego las sombras que quedan abajo, o entre hojas, que sea algo más oscuro. Entonces le voy a poner algo de rojo, para, ¿veis? No sé si, oye, perdón, no sé si se habrá visto. Este es este verde, pero le he puesto algo de rojo, y entonces se ha puesto en este tono más oscuro. Vale, entonces si vamos a utilizar esponja, vamos a amanecer bien la esponja, lo voy a empeclar con, con el color, y voy a pasar, como veis, queda una textura muy bonita, y muy de árbol, ¿no? De follaje de árbol, queda, en un momento, queda bastante bien. Entonces voy a aclarar la esponja, y voy a coger ahora, este verde, y voy a hacer lo mismo, podéis esperar que se seque, para continuar. Dejamos ahora hoy, unas zonas más, más claritas, y ahora voy a secar, antes de poner, las sombras. Y ahora pues cogería, lo que es, el color más oscuro, y lo pondríamos, igual, ahí donde ven, aquí abajo quizá más, luego con un pincel, ya podemos pintar el tronco, y luego hacerle un poco más de detalles, el tronco obviamente, lo vamos a hacer marrón, este que es más oscuro, y entonces ya haríamos, lo que es el tronco, y entonces ya haríamos, podemos poner algunas ramas, que se vean, entre las hojas, incluso alguna que sobresalga, y por supuesto, luego oscurecer las zonas, que veamos que necesitan más, que veamos que necesitan más, a este árbol le haría alguna hoja más con el rojo lo oscurezco y por aquí le haría un poco más de oscuridad por aquí como veis estoy poniendo la sombra aquí porque la luz me viene de aquí por ejemplo obviamente no lo inventamos porque ahora mismo no tenemos ninguna referencia este me lo estoy inventando porque ahora mismo no tenemos ninguna referencia que no esté tan concentrado, por aquí. Para las maneras con la cual era, cuanto menos la toques, más natural queda. Bueno, y yo lo dejaría así, quizá un poco más de sombra aquí. Y esto sería que le hemos utilizado esponja y pincel. Luego podemos hacer lo mismo, pero utilizando solo el pincel, con bastante agua. Y podemos hacer lo que es la forma del árbol. Ya utilizando el pincel y bastante agua. Bastante agua, por la que veáis que os gusta. Así que quede como una copa de árbol. Ahora voy a darle un poco, mientras está húmedo, voy a ponerle un poco de otro color. Otro verde, bueno, otro verde no, pero otro amarillo, un verde. Voy a dejar estas zonas en blanco para luego hacer las ramas. Y ahora sí lo seco para hacer las sombras. Las sombras, pues eso, el verde con un poquito de rojo para que sea más oscuro. Y lo vamos a poner ahí donde veamos. Un poquito más claro. Y luego lo dicho, vosotros luego elegís la forma que más os gusta de pintar el árbol. Voy a hacer algunas hojas que sobresalgan. Y lo mismo vamos a hacer con otro pincel, pues vamos a hacer lo que sería el tronco. Un poquito más claro. Igual, vamos a hacer las sombras para allá. Y por aquí, pues vamos a... Igual que en el otro lado, vamos a pintar algunas ramas. Dejaríamos secar y intensificaríamos la sombra ahí donde veamos que necesita. Veis, aquí se me ha mezclado porque no está seco, pero tampoco tiene mucha importancia, porque la acuarela a veces hay que dejarla respirar y que haga su trabajo. Este pincel me hace unos trazos muy gruesos, pero bueno. Y esa sería la otra forma, veis la diferencia, una forma que más os guste. Normalmente yo voy dando golpecitos también, voy dando así como golpecitos. Para que se queden zonas en blanco. Las diferentes formas, pues hay personas que pintan de una manera, porque como dicen, cada maestro y yo con su librillo, ¿no? Entonces luego vosotros miráis la forma que más os gusta. Yo normalmente lo hago así. Ahora podemos coger un poco de verde. Este amarillo quizá es demasiado fuerte, ¿no? Para dar luces yo aquí, quizá también. Dejaros mucha luz, pero bueno. Eso luego también es ir retocando y dejando como nos guste. Y luego ya pues sería con las sombras. Iba a coger marrón. Lo mismo, por aquí abajo. Pero así ya yo voy dando golpecitos. Como veis aquí voy dando golpecitos. Voy dejando que sobresalga. Si tenéis una referencia, un dibujo o algo, pues ahora estos mismos no... estoy poniendo las sombras ahí donde veo y... No lo mismo. Así que vaya bien. Bueno, entonces ahora veamos lo que es el tronco Yo muchas veces empiezo por el tronco y luego hago lo que son las hojas Eso también ya a gustos Aquí por los huecos que he dejado pues como que se ven ramas Y luego ya sería lo que es la sombra Bueno, pues estas son tres formas de pintar árboles Luego tenemos como veis aquí otros tonos que no son solo verdes Hay unos verdes más claritos, unos rojizos, unos ocres Si os parece, vamos a probar a hacer por ejemplo algo así con unos colores ocre Vamos a ver Es un ocre y luego Un ocre más oscuro Con el pincel, con la esponja, con lo que queráis Como veis este tiene con muchos espacios Obviamente nunca te va a salir la acuarela igual que la primera Eso es lo bonito también de dibujar Porque nunca un dibujo es exactamente igual al otro Más o menos Bueno, luego pues salíamos Más oscuros Unos ocres más oscuros Aquí abajo Más oscuros Más oscuros Gracias. Y aquí igual. Sobre todo en las zonas de abajo, que no llega el sol, o no llega tanto el sol, pues normalmente va a estar más oscuro. Luego pintaríamos el tronco, que es un tronco bastante raro. Y luego aquí sale, que es un tronco muy raro. Y aquí, y ahora, ya está bien. Y ahora, ya está bien. Es más finito, pero bueno Aquí Hay algunos en la derecha la sombra y quizás voy a hacer las sombras con un poco de esto porque no quedan muy muy definidas voy a poner un poco aquí bueno, es otra manera de pintar árboles en la naturaleza hay una infinidad de árboles de todos los tamaños de todas formas de todos los colores de muchos colores como este que es así rojizo y bueno, os invito a mirar fotografías a mirar de la naturaleza e intentar plasmar lo que veis e intentar dibujar en detalle los árboles que veis hay unos árboles espectaculares abetos ya me habéis visto pintar abetos empezamos más finito y luego vamos agrandando y vamos a dejar y vamos dejando zonas en blanco luego dependiendo de si está nevado o no pues podemos ponerle guas o acrílico o el mismo papel el blanco de papel simular que es neve vale, el rebeto lo podemos dejar así o le podemos poner algo de tronco vale, no tener tampoco y una vez que se seca pues siempre podemos poner sombras ahí donde nos hemos quedado quizá cortos o al estar húmedo pues se nos ha quedado y siempre podemos retocar aquí donde están las ramas pues siempre ahí entonces ahora con un poquito de agua lo difumino algo para que no quede tan tan cortado que se vea algo de sombra pero que tampoco sea tan y si vamos dejando zonas aquí quizá lo que digo demasiado amarillo pues le podemos pasar para que no sea tan amarillo en lugar de un amarillo pues el verde este el segundo que he puesto ya sería suficiente bueno ahora queda mejor porque al estar húmedo pues luego se mezclan todos los colores y queda muy plano entonces dejamos que se seque y retocamos las veces que haga falta que veamos que tiene profundidad y que esas luces y sombras nos han quedado bien esto es practicarlo igual que todo hasta que veamos que el resultado nos gusta son tres formas de pintar yo este amarillo pues no no lo usaría otra vez porque es demasiado amarillo creo que a veces pues sobre todo en otoño a lo mejor pero vamos que no que no me acaba de convencer un amarillo tan tan intenso quizá lo que digo yo este verde un verde más amarillo vale tirando hacia el amarillo que si no tenemos un verde limón pues cogemos el verde le ponemos algo de amarillo y listo este amarillo me parece muy chillón lo dicho como es el color claro que está abajo podemos ponerle un color más oscuro luego para retocarlo y que no se vea tan tan amarillo tan intenso ese color que hemos puesto al principio pero si lo hacemos al revés va a ser mucho más difícil que el color clarito se pueda ver a través del oscuro pues bueno espero que os haya gustado esta clase que pongáis en práctica estos ejemplos con esponja con el pincel muy aguado dando golpecitos y probéis a hacer varios tipos de árboles aquí por ejemplo igual una vez que está seco podemos retocarlo con un color más oscuro al revés pues no sería más difícil no, no se notaría la diferencia no se vería el color clarito se perdería en el oscuro y no luego por aquí abajo como siempre más oscuro es que ha quedado muy clarito si es un abeto luego que está en un sitio nevado podemos ponerle algo de blanco así tiene más color que se había quedado muy pálido y nada más pues os animo a ir haciendo estos ejercicios a probar diferentes formas de pintar el árbol y nada más lo vamos a dejar aquí y nos vemos en la siguiente en la siguiente y nos vemos